Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal Ahora voy a jugar este juego Voy a tratar de quedar en primer lugar Y luego me voy a sapliquicar Bueno, eso no entiendo muy bien todavía Pero bueno Espérate que esta cosa... Bueno Ya voy a... No, me acabo en todo Esto es de la aplicación que uso para grabar Me la recomendó mi primo Nacho Que es guía, hable de hoy En el primer episodio Y bueno, aquí Jugar Bueno, espérate que... Vale También me gusta mucho el fútbol Por eso me puse esta skin Siento aquí Hola Maldito Si ustedes ya tienen este juego Ya sabrán que... Ya voy No, no, espérate, espérate Espera No, me cago en todo No, no, me cago en ti No, me cago en ti No, me cago en ti No, no, me cago en ti Que juego en lo grande Es que juego en lo grande A ver Por aquí Estoy en último lugar Toma Haya apretado mal Toma Bueno Me han vuelto a comer Pero yo Dígame, fue muy lindo para morir, agarro esto, 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 necesito uno más, puedo, no, hello, ay no, me cago en todo, como Dios, yo vuelvo a casarme mis pelotitas, y me voy, no, no, igual, detox, moroxo, lo voy, baja, justo un portalcito, bien portales, ustedes me ayudan, yo me voy a separar, para obtener esto, yo voy a obtener, no, por favor, please, no me mates, yo soy muy buena gente, toma, tú no quisiste ser buena gente conmigo, ahora te mataré, pingao, vale, pisa esto, chico, vale, gracias, hola, hello, no, 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 aquí no hay nadie, hello, esto me hace más grande, toma, Oh, 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 oh Bueno, ahora falta desaplicarme Me voy a matar Porque era muy bello Y vuelvo a quedar en primer lugar Bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí Hola, Brissal Bueno, chicos, sé que fue muy corto el vídeo Pero bueno Yo les he dicho Este vídeo fue muy corto Pero bueno Yo lo voy dejando por aquí Espero que les haya gustado Y si les gustó Me pueden dar un gran like Y adiós Pum A la que nombra